Y el 5 de marzo se realizó el evento K-Pop Flow Party organizado por YOLO Producciones trayéndonos una temática innovadora donde muchos fans se divirtieron y muchos grupos de K-Pop participaron Te dejamos con nuestra cobertura porque lo mejor siempre te lo muestra G-Ambiation ¡Vamos a ver si la suena que me a la cruz ¿Para qué me dieron su teléfono? ¡Vamos a ver si tú estás meto, y te saco, y te saco, y te saco, y te saco Y te saco chile de amor, y te saco, y te saco, y te saco ¡Vamos a ver si te saco, que te saco y te saco ¡Vamos a ver si te saco, vamos a ver si te saco! ¡Listo, lleno de número 2, ¿verdad? ¡Yo soy lesa, yo soy la que te saco! Muy bien chicos, nos encontramos con el grupo Dara Que están presentes en el evento K-Pop Flow Party Organizado por YOLO Producciones Están en el programa Chicas, ¿qué nos han interpretado? La canción de Hot Pink del grupo Excite Muy bien, ¿cómo ven esta nueva temática De este nuevo evento que se está realizando en nuestras semanas? Pues es un poco más divertida Más interesante Ya que también mezclan las canciones Lo hacen en el mix y el K-Pop Nos hacen disfrutar un poco más las canciones de nosotros Y en una disco, ¿no? También, bien, se van a presentar A ver, ¿tu nombre? Hola, mi nombre es Elba Mi nombre es Cristel Y yo soy Andrea ¿Tu nombre? Nia Yo soy Dahlia Muy bien, entonces ellas son las chicas de Dharma Y un saludito para el programa A ver, las dejo Nosotros somos Dharma Y les mandamos un saludo para YAM y Aisha Chao A ver, las dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Karen! Bienvenidas, chicas, al programa de G&BH ¿Qué nos han interpretado el día de hoy? A ver... ¡Hola! Nosotros somos Karen, hoy hemos bailado un cover de Rania, Demonstrate Muy bien, preséntense a nuestras cámaras, a ver tu nombre Dilsa Dani ¿Qué dice Betty? ¿Tu nombre? Yo soy Stephanie, pero me conocen como Michi Yo soy Stephanie, pero me dicen guachi Yo soy Thalía Ah, bueno, es ya la segunda oportunidad que hemos podido presentarnos en un evento de YOLO Solo que ahora se debe a un debut de cambio de nombre Y bueno, pues estamos acá felices, un poco con los nervios Pero ya lo hicimos Hemos dado todo lo mejor Muy bien, chicas, entonces mandemos un saludo a todos al programa G&BH ¿Sí? Uno, dos, tres Un saludo para... G&BH 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos chicos y nos encontramos con el grupo... ¡Absolute! Ellos van a debutar el día de hoy con un cover a ver para... El grupo Turbo. Muy bien, explícame un poco más de este grupo que es un ícono del K-Pop. Bueno, este grupo es del año del 95 y el año pasado cumplieron 20 años y volvieron, hicieron un comeback y es por eso que estamos haciendo tributo a este grupo. Uno de los integrantes del grupo Turbo participa en el reality de Running Man, que ya muchos de ustedes lo conocen. Bueno chicos, a ver, preséntense y a quién interpreta. Hola, yo soy Arian y interpreto a King Jungkook. Bueno, yo soy Christian y represento a King Unam. Yo soy Tony y represento a Mike. Muy bien chicos, un saludito para el programa. Hola, nosotros somos... Absolute! Y queremos mandar un fuerte saludo a... ¡Gian Vieisha! ¡Tres, dos, uno, va! muy bien, son... Es que es una comunicación. o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!